¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Adela, mira lo que me sacó mi papá. Tengo que salir, vengo más tarde. ¿Cómo que salir? ¿Quedate en casa? Perdóname, pero tengo que irme. ¿A dónde vas, Mariana? ¿Vas a ver a David? No quiero que vayas a ver a ese traidor. No le digas así a mi hijo. ¿Cómo no le voy a decir traidor? ¿Qué es? Es un traidor. No le digas así a mi hijo. ¿Cómo no le voy a decir así? Es un traidor. Nos dio la espalda por irse con la hija del enemigo. No se fue. ¿Cómo que no se fue? Tú lo corriste. Y Miguel Aguilar no es tu enemigo. Es tu contrincante político. Nada más. Pues llámale como se te pegue la gana. Tú no tienes por qué estar consintiendo a ese malagradecido. A mi hijo lo veo cuando yo quiera. Así que David es Silvestre Dávalos. Por eso me estaba preguntando por Alejandro. Es un excelente periodista. Es una pena que nadie más pueda saber cuál es su verdadera identidad. Menciona en su artículo que Alejandro Gaitán tuvo un romance con una joven de la alta sociedad. Nadie parece saber quién es o querer decir quién es esa misteriosa mujer. Lo que sí es un hecho es que Alejandro Gaitán sostuvo un romance con una señorita de alta sociedad en San Jacinto. La pregunta es si ese romance tuvo algo que ver con que Alejandro Gaitán terminará en la cárcel acusado del asesinato de Gonzalo y Elisa Aguilar. ¿Sabes que esto puede dar pie a un escándalo? ¿Qué tal que la gente descubre que esa mujer es Mariana? En realidad somos muy pocos los que lo sabemos. Además pasó hace tantos años. David plantea una hipótesis interesante. Dice que culparon a Alejandro por la muerte de los Aguilar, por su deseo de superación y por su romance secreto. ¡Maldito Silvestre Rávalos! ¿Cómo se atreve a dudar de mi integridad como fiscal? Gerardo, te estás dando demasiada importancia a este tipo. Tú no entiendes nada. ¡Nada! Yo no sé por qué yo tengo como jefe de campaña. Ay, hola Gerardo. Me parece que tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Y ahora qué le pasa? Salió un artículo en el periódico donde hablan de Alejandro Gaitán y la muerte de los Aguilar. Se puso como loco y para variar se desquitó conmigo. ¿Y qué decía ese artículo? ¿A mí qué me importa, mamá? Estoy harto. Estoy harto de que Gerardo me trate como su gato. ¿Qué se cree? ¡Soy un zambrano! Tranquilo, Felipe, por favor. Esto se va a acabar muy pronto. Y lo mejor es que tú vas a tomar su lugar. Y vas a ser el próximo presidente de este país, Felipe. De mi cuenta. Lo buscan, señor Conde. Dígale a quien sea que no voy a recibir a nadie. Por favor. Ni siquiera para mí, señor Conde. Vine de la capital para ver el primer corte de la película y quedó muy bien. Sí, eso ya lo sé. ¿Viniste solo a eso? Sí. Y también vengo a quedarme para cumplir con la promesa que me hice. Voy a destruir a Vicente García. Va a pagar por haber asesinado a mi padre. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Herido! ¿Qué es eso que quieres mostrarme? ¿Por qué tan misterioso? ¿Estás segura que quieres hacer pagar a Vicente García por la muerte de tu padre? Durante estos meses en la capital pude recorrer los caminos de mi infancia. ¿Y regresaron todos tus recuerdos? Visité el hotel que era de mi padre y eso me ayudó a recordar. Sé que él era un buen hombre, generoso. Pero no solo los buenos recuerdos regresaron, Joaquín. También se me hizo más clara la imagen de Vicente García. Ese miserable arruinó mi vida. ¡Ayuda! ¡Hombre herido, ayuda! ¿Está bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda, señor! ¡Hombre herido! ¡Ayuda, por favor! ¡Sálense por una ambulancia! Voy a pedir ayuda. ¡Ayuda! ¡Señor! ¡Señor! ¡Auxilio! 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 ¿Y esto? Velo. Son las escrituras falsas del gran hotel altamirano en la capital. Esto prueba que Vicente le robó todo a tu padre. ¿Cómo las conseguiste? Vicente está desesperado por dinero. ¿Sí? Le ofrecí comprarle el hotel y él aceptó. Después se las entregué a un experto porque tenía la sospecha y sí, me comprobó que son falsas. Ahora lo que nos hace falta es encontrar las verdaderas escritoras. Pues eso, déjamelo a mí. Quiero recordarte una vez más que solo he tratado de protegerte. Pero si ahora estás decidida, al igual que yo, a hacer justicia, llegó la hora de contarte mi verdad. Perdón que los interrumpa, pero ha ocurrido una desgracia. Ya se corrió el chisme. No tardan en aparecerse por aquí los reporteros. Es mejor que te vayas a la Hacienda Villarreal. Bueno, pero si va a haber reporteros, yo quiero estar aquí. Que me vean preocupado. Haz lo que te estoy diciendo. Tienes que tomar el control de las cosas. Vete al despacho de Gerardo, por favor, y habla con toda la gente del partido. Llama a la oficina del presidente y pide hablar personalmente con él. Infórmale con detalle de todo. Pórtate muy seguro ante él y que estás dominando la situación. Tiene que ver que estás a la altura de las cosas. Te prometí que tendrías un futuro brillante, Felipe. Y te lo voy a cumplir. Solo tienes que obedecer al pie de la letra todo lo que te diga, ¿de acuerdo? Está bien. Nada más que para la próxima vez tienes que contarme tus planes. Todavía no me has dicho quién fue tu cómplice, con quién planeaste todo este atentado. Este no es el lugar ni el momento. Ya está la prensa ahí. Luego hablamos. Qué falta me hacía tu abrazo, mi amor. Nada más te fuiste dos meses, mamá. ¿Qué tan mal te fue en la campaña de mi papá? Ya sabes cómo es esto. ¿Tú cómo te has sentido aquí? ¿Has pensado en volver con nosotros? Mamá, mientras mi papá no respete mis decisiones, la verdad prefiero estar fuera de la casa. Y aquí el conde me trata muy bien. La verdad, hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor y... Es muy diferente a mi papá. Mi amor, se me parte el corazón por no tenerte cerca. Tu hermana te extraña mucho. Mamá, tengo algo que contarte. He estado investigando sobre la muerte de los abuelos de Lorena, los Aguilar. Hoy salió publicado mi nuevo artículo sobre Alejandro Gaitán. ¿Cómo? Mariana. Qué bueno que está aquí. Venía a buscar a David para darle la mala noticia. ¿Qué sucede? ¿Pasó algo? Tampoco lo sabe. Nos avisaron que Gerardo acaba de sufrir un atentado. Lo están llevando al hospital. ¡Dios trapped! Voy a llevar al hospital ¡Anzún! ¡Hombre, qué barbara, eh! Yeah, eres toda una experta. En muy poco tiempo has aprendido lo que yo me tardé años Ay, qué mentirosa Te imagino perfecto de niña jugando con cuchillos Bueno, lo importante es que ahora te puedes defender cuando lo necesites Mira Mira, yo te agradezco que en estos dos meses me has enseñado muchas cosas que nunca pude imaginar Y aunque soy yo la más interesada en hacer que Felipe y Josefina paguen No me atrevería a amar, Anta No, no sería capaz Tranquila, tampoco quiero que te conviertas en una asesina Pero tampoco quiero que Felipe te vuelva a poner una mano encima ¿Cómo está mi papá? Todavía no sabemos, David, lo están operando ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo lo dejé en la hacienda, estábamos volviendo del viaje Venía conduciendo su coche y le dispararon muy cerca de la hacienda ¿Y su escolta? Supongo que no llevaba A Gerardo no le gusta que lo sigan, ¿verdad, Mariana? ¿Y a ti quién te avisó? ¿Por qué llegaste tan rápido? Yo estaba en tu casa porque tenía una cita con Gerardo justo cuando la policía llegó Bueno, pero hasta parece que te molesta Creo que es momento que mejor nos calmemos Claro, que si nos ponemos a pensar Bueno, primero el atentado contra Miguel Aguilar Ahora Gerardo Alguien debe estar detrás de todo esto No lo sé, Joaquín Estoy tan consternada como ustedes Parece que desde que Alejandro Gaitán cometió el asesinato del candidato Aguilar Hace 20 años atrás En San Jacinto nadie puede estar seguro Josefina Tu comentario está de más Cayetana Yo pensé que nunca ibas a volver Bueno, ya sabes lo que dicen Nunca digas nunca Yo te extrañé como loco Este palacio se sentía tan solo y tan vacío sin ti ¿Y ya me perdonaste? Solo necesitaba este tiempo para pensar, recordar, llorar y procesarlo todo No quería regresar hasta sanar mis heridas y planear varias cosas Pero ya estoy lista ¿Ah, sí? ¿Y lista para qué? Por lo pronto estoy lista para el estreno ¡Tatán! Tu película Muchas felicidades Y estoy seguro que va a ser todo un éxito Te digo que esa noche no será la última vez ¿Qué buena idea tuvo Mariana de dejarte su trabajo aquí en la fundación? Ya Gracias a eso puedes pasar mucho tiempo aquí en la casa ¿Sí? Y la otra parte de mi tiempo me la paso intentando abrirle los ojos a Harrison Y sobre todo buscando Buscando una prueba en contra de Josefina Cuando hablas así, tan decidida Confirmo cuánto te admiro y lo mucho que... Perdón que las interrumpa Pero acaba de ocurrir algo grave Un atentado en contra de Gerardo Villarreal ¡Gracias! No ! No ! No ! No !! No ! Gracias.